...de mi idea, que es simplemente un, a grosso modo, se podría llamar como un aire acondicionado movido por energía solar, fotovoltaica, para establecerlo en coches, en vehículos en general. Principalmente se ha estudiado para ponerlo en coches. Para ver la viabilidad que tiene este proyecto, hice unas cuantas encuestas para ver hasta qué alcance tenía el problema este que suscitaba el hecho de que en pleno mes de julio o agosto, como ya sabremos los que somos de aquí de Linares, cuando a las 3 de la tarde vamos a montarnos en el coche y abrimos la puerta y nos pega ese bofetón de calor tan agradable. Bueno, pues en base a esto se me ocurrió la idea de que un sistema de refrigeración movido por energía solar podría solucionar el problema de tener que mantener un aire acondicionado encendido y gastando la batería del coche y a su vez también sería respetuoso con el cambio climático al no tener que utilizar otra fuente de energía que una renovable. Entonces, en base a esto, en la encuesta pudimos ver que un 97% de los encuestados veía esto como un problema y no solo eso, sino que al valorar del 1 al 5 este problema, vimos que el 46% lo veía como un problema bastante grave, le dieron un valor de 5 y un 25% un valor de 4, lo cual indica que la mayoría de la gente lo veía como un problema grave. No solo esto, sino que además también observé la posibilidad de que este problema pudiese acarrear problemas de salud y para corroborarlo, pues también hice una serie de encuestas para ver cuánta gente había que hubiese sufrido un problema de salud relacionado con este problema o bien que conociese a alguien. Bueno, pues en esta encuesta se reveló que un 29%, cerca de un tercio de la población, conocía o había sufrido algún problema relacionado con un golpe de calor o mareo o incluso en algunas veces me comentaron que cosas peores, pues que tuvieron que ir a hospitales y demás. Entonces, este punto me llevó ya a desarrollar la idea porque, como ya sabrán algunos, habrán visto las noticias que hay en algunos sitios de gente que viene a abandonar animales dentro de un coche al sol o incluso a niños. Y esto es un problema, pues, que aunque no se debe hacer, con la existencia de este dispositivo, pues acarrearían menos problemas. Entonces, partiendo de eso, quisiera explicarles un poco el diseño. Este es el prototipo que diseñé. Estas son las cuatro placas solares iniciales que alimentarían el prototipo. Por aquí entraría el aire del vehículo, que se enfriaría con unos refrigeradores Peltier que tiene dentro instalados. Y por esto, han dado abertura, saldría el aire refrigerado. Este ventilador de aquí existe para expulsar el aire caliente del proceso de enfriamiento, ya que por termodinámica no podemos enfriar sin producir cierta cantidad de calor. Entonces, para que se hagan una idea, este sería un sencillo esquema del funcionamiento, donde entra el aire del vehículo, sale el aire refrigerado por el refrigerador Peltier y el calor sale por la otra cara del refrigerador Peltier. También la construcción del sistema tiene una pequeña forma de embudo que comprime un poco el aire, haciendo que al salir de este dispositivo se descomprima, bajando un poco más la temperatura y ayudando un poquillo al tema de enfriar el vehículo. Los refrigeradores Peltier son simplemente unas placas, en este caso las que yo he cogido para el diseño son de 4 centímetros por 4 centímetros y simplemente al alimentarse con corriente, tienen un lado que absorbe calor y otro lado que lo expulsa. De esta manera, un lado enfría y otro lado calienta. Aparte de los refrigeradores, se han empleado disipadores de aluminio como los que se utilizan en los sistemas informáticos para refrigerar y todo esto alimentado con la energía solar simplemente es una manera gratuita, sencilla y más o menos económica de poder refrigerar un vehículo. El tamaño del dispositivo este no supera un folio A3 el doble de un folio normal, pues es un poquillo más chico y por otra parte el calor expulsado se libera al maletero del coche que en muchos casos tiene una rendija de refrigeración como estuve investigando y en otros casos, aunque no las tenga a la vista, siempre hay una manera de acceder a un respirador que el maletero suele contener. El precio, bueno, el presupuesto del prototipo oscila entre los 50 y los 80 euros en función de la calidad de las piezas empleadas. En los encuestados propusieron de media unos 180 euros de precio para el producto, lo cual genera un margen bastante bueno. Y también hice algunas encuestas, algunos talleres y tiendas de venta de dispositivos para los vehículos y me comentaron que en torno a unos 100 euros sería un precio de venta que podrían establecer de venta al público lo cual seguiría generando unos beneficios teniendo en cuenta que estos solo son los prototipos y que una fabricación más extensa tendría un precio menor. Por último, los beneficios que esto genera son que los usuarios se verían libres del calor al montarse en el coche que es el principal objetivo no contamina a una energía limpia y renovable a energía solar y no solo eso, en muchos casos para evitar que el vehículo aumente de temperatura si vamos a parar 15 minutos mantenemos el motor en marcha para poder encender el aire acondicionado del coche en este caso pues ya no tendríamos que hacerlo porque simplemente en este dispositivo podría seguir funcionando aunque sean 15 minutos lo que sea para mantener la temperatura funcionaría mucho mejor. Los problemas de salud ya mencionados antes podrían evitarse y luego por otra parte este producto se puede ampliar ya para utilizarlo en casa para utilizarlo en vehículos frigoríficos o también para implementarlo directamente en la fabricación de vehículos entre otras muchas líneas de desarrollo. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Bloods viales. …! Gracias. y cómo el panel solar cubre la vivienda. Hay unos cálculos hechos sobre este sistema que muestran que el balance energético es cercano a nulo, es decir, que la energía consumida y la aportada por las placas fotovoltaicas es cercana a cero, por lo que se compensa una situación con la energía solar. Y bueno, para acabar doy las gracias de nuevo por vuestra asistencia, por vuestra atención y si tienen alguna pregunta pues es el momento. Muchas gracias.